Gracias por ver el video. Es como raro, ¿no?, que estoy aquí con la voz de Ted. ¿Crees que ha sido bien adaptado? Sí, creo que ha sido maravillosamente bien adaptado. El mundo de Dr. Seuss es muy divertido, pero también muy raro. Y bueno, eso es un poco de la personalidad que hemos conseguido mostrar. Y la verdad, visualmente, en 3D, es fantástica. Sí, me encantó. Fue muy divertido. No sabía que no tenía expectaciones, no lo había hecho. Pero me encontré con que recordarlo algunas veces. Unas veces lo pasé un poco de vergüenza. Pero una vez que entras en él, ¿cómo se hace? Sí, me encantaría hacerlo todo el tiempo. Muy divertido. Sí, lo hice. Bueno, lo primero que queremos es que todo el mundo se lo pasen bien, ¿no? Que los niños se lo pasen bien. Bueno, hasta los padres. Y eso lo conseguimos, pero por debajo es verdad. Tenemos que plantar esa semilla en cada niño que... Sí, aquí puedes empezar a tomar pasos para cuidar el medio ambiente. Te da un poco de opinión de que habría que hacerlo, sí. Sí, Lucky One es fantástica. Es una historia de amor sobre un marín que vuelve a casa y empieza un viaje para encontrar a una chica durante la guerra. Es una gran historia de amor. Encontró su foto durante la guerra. Paperboy va a tener mucho interés. Bueno, Paperboy va a tener mucho interés. Lee Daniel es fantástico. Nicole Kidman y Matthew McConaughey. Eso es más un misterio un poco oscuro. Bueno, una película. Creo que os va a gustar un misterio, ¿no? Todo tipo de cosas. No sé muy bien lo que estoy buscando. Pero quiero trabajar con grandes directores. Y me gustaría interpretar también papeles distintos, ¿no? Que nadie se espera de mí. Siempre es un desafío. Nunca deja de intentar hacer cosas. Siempre que estoy trabajando con un buen director y experimentando, estoy encantado. Pero nada en particular.